Mi corazón palpita con tu encuentro Obsesionado por volverte a ver Pendiente de ti se agita Perdido en mis adentros Soñando con tu lejano regreso de mujer Mi corazón revive aquel momento En que tu beso desato el amor Me empuja con su lamento Y no entiende de razón Por eso es que te busco con desesperación Mi corazón no lo entiende Y por más que le aconseja Derrante a ti llevarse deja Por una falsa ilusión Pagando tu amor con creces Se ha vuelto triste y distante Viviendo tan solo en el instante En el que te conoció Mi corazón palpita con tu encuentro Ilusionado por volverte a ver Pendiente de ti se agita Perdido en mis adentros Ilusionado por volverte a ver Soñando con tu lejano regreso Lo de mujer Mi corazón revivió aquel momento En que tu beso desato el amor Me empuja con su lamento Y no entiende de razón Por eso es que te busco Desesperación Mi corazón no lo entiende Y por más que le asegura Que aquellos caprichos hoy nos curas Con las mieles de otro amor No entiende y por eso vine Para que tú se lo digas Ya son manos en mis tristes ojos No escuché, pero de tu voz Ya son manos en mis tristes ojos No escuché, pero de tu voz No escuché, pero de tu voz No escuché, pero de tu voz